Música Barcelona no está sola Barcelona no está sola Barcelona no está sola Barcelona no está sola Ya me digo, joder, que la ordenador barra tiene mi colega que sale con sobre ella ¿Darte teléfono? ¿Tengo que no tengo ninguna versión? ¿Darte teléfono? Aquí en esta zona lúdica de Hyde Park no ha parado la actividad en todo el día Y hoy sí, con bastante presencia Los funcionarios del Barça, como podéis ver Y también del Manchester United Actividades que se pueden hacer aquí We are protesting Because the police has been really moved today With our fellow coders in Barcelona Los funcionarios del Barça, ¿estén del Barçaes? libre debería ¡Que no nos representan! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!